¡Muy bien! No, no, ahora también la ves, ingresa para que interactuemos, llámame vía Skype y así nos vemos, el mundo entero nos puede ver también a través de www.turadiomultimedia.com, disfruta ahora del video, verlo y escucharlo, turadiomultimedia.com, de Enrique Iglesias con gente de zona, esto es Bailando. Oye que rico suena y se escucha y se ve también Enrique Iglesias bailando con gente de zona a esta hora de la mañana, continuamos con más aquí en radiomultimedia.com, esta servidora Katy Ferrer les tiene excelentes noticias, ya llegó nuestro artista invitado a la que vino esta mañana, mi querido José Daniel Parra de Ecuador para el Mundo. Ay, ¿quieres ver el nuevo look? No me digas que eres de los que solo escuchas la radio, porque ahora también lo puedes ver, ingresa a www.turadiomultimedia.com y ve el look, lo divino que está este ecuatoriano sabroso aquí en la cabina. José Daniel, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, un saludo a toda la gente de turadiomultimedia.com, muy contentos y con menos pelo, como estabas diciendo. Ajá, con un nuevo corto, me gusta saludos, a mí me encanta. Lo pueden ver. Lo pueden ver. Muy contentos de estar acá compartiendo risas, palabras y música. Mira, muéstranos el CD que está fabuloso, que estamos viendo de hecho el video a través de esta misma internet, www.turadiomultimedia.com, besas o sea, y al mismo tiempo estamos viendo el video de este tema. Ven, escuchan y están viendo el video, o sea, nos ven en persona el video y nos escuchan, chéverísimo, increíble. De verdad, y compartiendo. Esto que vieron anteriormente es una muestra en acción de lo que puede hacer el sistema Abra, de una forma dinámica y fácil de usar. Para activar las cámaras es muy sencillo. Desde el momento que el operador abre el micrófono tanto del locutor como del invitado, el sistema Abra automáticamente enciende las cámaras, mostrando en pantalla la imagen de quien está frente al micrófono. Puede activar una, dos o tres cámaras a la vez y dividirla en la pantalla. Además, puede activar una llamada remota por Skype. También, una cámara IP que esté en cualquier parte del mundo. Y pautar el video musical o la tanda comercial con solo activar el canal asignado con su consola convencional de radio. PowerCast Abra es la incorporación de la radio multimedia al aire. PowerCast Abra es un sistema que nos permite crear una interfase cómoda, visual y atractiva entre locutores, operadores e invitados con el máster de la estación. Características que podrá apreciar el usuario final, ya que no solo podrá escuchar, también podrá ver lo que acontece dentro de la cabina de una forma profesional con múltiples ángulos. Además de visualizar los remotos a la estación, leer información y disfrutar de videos musicales que estén pautados en vivo en la estación. PowerCast Abra, además de estar a la vanguardia tecnológica, te ofrece oportunidades que beneficiarán tu facturación comercial. Mayor captación de audiencia, esto se resume a mejores lugares de sintonía que aumentan el valor comercial de la estación. Mayor valor publicitario, gracias a la introducción del recurso visual a la estación, es decir, que sus comerciales podrán ser transmitidos en audio y video. Resultados de televisión con costos de inversión radial, ya que no necesita consola de video, opera con la consola convencional de radio. Incorporación al video streaming, un medio de comunicación con un nivel de demanda en ascenso constante. La tecnología avanza creando nuevas necesidades que nos hacen ver más allá de lo establecido, dándonos la oportunidad de cambiar, de innovar, de evolucionar, abriéndonos las puertas del mañana. Esta visión es la que nos ha dado la capacidad de crear la radio del futuro. Ahora con Abra traemos la radio del futuro al presente. Señores, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Fibas. Fibas.